Bueno, bendiciones para todos los papitos. Ahora, sí, 9 y 52, pues tenemos a nuestros invitados aquí ya acompañándolos. Vamos a recibirlos con cariño, como siempre, porque ellos nos vienen a invitar a algo muy especial. Se viene ya la fiesta de la música, donde participan diferentes agrupaciones. Hay toda una convocatoria, me parece que desde el mes de marzo ellos publican la convocatoria. Pero para que nos detallen, aquí, tal cual, tenemos a Zoilo Rodríguez. Él es representante de la Alianza Francesa, quienes organizan este festival. ¿Cómo estás, Zoilo? Buenos días. María Jesús, muchas gracias en principio por invitarnos a invitar al público a la redundancia a la fiesta de la música, que va a ser justamente este viernes 21 de este año, a partir de las 7 u 8 de la noche, dependiendo de los escenarios. Perfecto. A ver, aquí con este, que este nos está traicionando. Ok, listo. No sé si me lograron escuchar. A ver, repetimos, repetimos. Sí, voy a repetir. La Alianza Francesa de Lima con la Embajada de Francia, estamos organizando la fiesta de la música para este viernes 21 de junio, a partir de las 7 u 8 de la noche, dependiendo de los escenarios. Y en Lima estamos convocando más o menos unas 33 bandas, y a nivel nacional estamos sobrepasando los 170, porque se realiza en toda nuestra red de la Alianza Francesa. Ah, ¿en qué lugares entonces se realiza? ¿A qué lugares disfrutan de fiesta de la música? Si hablamos de ciudades, estamos hablando para, empezando por Piura, estamos en Trujillo, estamos en Chiclayo, estamos en Lima, estamos al suelo también en Cusco, en Arequipa, en Tama y hasta en Puno. Es decir, en toda nuestra Alianza Francesa que tenemos en el Perú. ¿Y cuántas agrupaciones me dice que participan en total? Estamos hablando de aproximadamente 170 a nivel nacional, pero en Lima son exactamente 34. 34 agrupaciones. ¡Qué lindo! Y creo que la convocatoria la hacen con bastante tiempo, ¿verdad? Sí, en realidad es un trabajo de producción bastante extendido, porque empezamos más o menos en marzo, que dura un mes, y luego seleccionamos una cantidad de bandas que es para Lima, que son más o menos 33 en este momento, y que tocan este video a las 21 a las 8 de la noche. Ahora, las bandas que participan o las bandas que se presentan con el deseo de participar en la fiesta de la música, ¿son bandas de algún género determinado o puede ser de cualquier género? En realidad es muy diverso, no hay un género en particular, lo que nos interesa es que haya calidad en per se. Una preguntita más. ¿Tienen que ser profesionales ya o pueden ser chicos que por ahí formaron su grupo, suenan bien y simplemente se presentan y ustedes los califican y quedan...? Efectivamente. Uno de los criterios de calificación es el talento, en realidad. Ajá, el talento. Efectivamente. No necesariamente porque puede ser muy profesional, pero no necesariamente puede ser bueno. Claro. Eso es. Bien. Evidentemente. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuántos años ya que se realiza esto? La fiesta de la música se realiza, empezó en Francia, porque es una celebración francesa que empezó en 1982 con aquel ministro de cultura Jacques Lang. Ajá. Y en el Perú se realiza más o menos desde 1986, que por aquellos años tuvimos el concierto Indochín en Lima. Ajá. Entonces, es más o menos de aquellos años que ya tenemos en Lima organizando la fiesta de la música. Qué bueno, qué bueno. Y realmente este tipo de actividades, pues, que incentivan a la gente a hacer música, es importantísimo. La música, la música ennoblece el espíritu de grandes y pequeños. Muchísimas gracias. Hoy logramos a conocer a los chicos que nos acompañan musicalmente. Ellos son una de las bandas seleccionadas. Efectivamente, son una de las bandas seleccionadas. La Bemba. Se llaman La Bemba. Y ellos hacen música tropical. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Nery. Nery, buenos días. ¿Qué tiempo de creado tiene La Bemba? Como cinco años. Cinco años. ¿Y ustedes qué género hacen? Hacemos cumbia, fusión. Cumbia fusión. Bien. Bien. Sí, algo, algo de ustedes he escuchado también en las redes. ¿Tu nombre, por favor? ¿Y qué tal? Yo me llamo Leonardo. Soy guitarrista. ¿Tú haces la primera? ¿La vas a...? Los dos. Los dos. Ahí se reparten. Exacto. Se reparten. ¿Y tú? ¿Tu nombre? Mi nombre es Giancarlo y soy el que canta. Giancarlo. Giancarlo. Y él es la primera voz. A ver, vamos a ver, vamos a pedirles a los chicos que nos regalen algo de la música que ustedes hacen. Y que regalarán, pues, este 21, ¿verdad? En la fiesta de la música. Una vez nosotros vamos a tocar un tema de Chacalón. Un clásico de clásicos, entonces, de nuestro querido Chacalón. A ver, vamos a escucharlos a los chicos. Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más. Tú dejaste en mí este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver. A este amargo amor, a este amargo amor, que siento en mi tormento. Quiero solo pensar, solo pensar, que por ti ya nada siento. ¡Oh, oh, 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 oh! Ya no puedo más, me haces daño tu desamor. Yo estando lejos, quizá tengas paz. A este amargo amor, a este amargo amor, a este amargo amor, a este amargo amor. Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí a este gran dolor Que me tiene herido y no te quiero ver A este amargo amor, este amargo amor Que siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Yo estando lejos quizás tengas paz A este amargo amor A este amargo amor a este amargo amor, a este amargo amor, a este amargo amor, a este amargo amor. ¡Bien! Entonces este 21 preparándonos para fiestas de la música en diferentes puntos de nuestro país. Muchísimas gracias. Soy Rodríguez, representante de la Alianza Francesa y gracias chicos de la BEMBA. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, reiteramos, es el 21 de junio a partir de las 8 de la noche en Lima, en diferentes escenarios, y pueden encontrar la programación. Toda la información, sí. ¿Dónde la encuentran? Tenemos un evento, fiesta de la música 2019-Lima. Perfecto. Entonces ahí en las redes se informan de absolutamente todos los detalles. Gracias chicos, el futuro y nosotros. Con ello nos vamos a una pausa y regresamos con más. Aquí en Del Rojo y Blanco, solo aquí en Capital, la radio de Lima. Ya venimos.